Pocas iniciativas del gobierno han generado tanto debate como el proyecto de ley destinado a regular los servicios de comunicación audiovisual. Lo han rechazado todos los partidos de la oposición y también las gremiales que agrupan a canales de televisión, empresas de radio y agencias de publicidad. Se trata de un proyecto largo y complejo de 183 artículos, pero la polémica se ha centrado sobre todo en torno a dos de sus temas. El alcance que tendrá la regulación de contenidos y la forma en que se adjudicarán de aquí en adelante las licencias para operar en radio, televisión y televisión para abonados. En los próximos días iremos escuchando aquí en perspectiva diferentes enfoques sobre este texto. Hoy empezamos esa serie de entrevistas y lo hacemos con el punto de vista del poder ejecutivo. Vamos a conversar con quien fue uno de los principales impulsores y redactores de este proyecto, Gustavo Gómez, que es asesor de la Secretaría de la Presidencia de la República en Políticas de Comunicación. Gustavo Gómez, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. En primer lugar, una pregunta bien general para ir entrando en el tema. ¿Por qué el Poder Ejecutivo entiende necesario que se apruebe en este periodo una ley de servicios de comunicación audiovisual? Primero porque la legislación que tenemos actualmente es muy vieja. Además de que simbólicamente es una ley de la dictadura de 1977, no logra una legislación de hace 36 años asumir los desafíos que implica, por ejemplo, la convergencia tecnológica. O sea, es una ley vieja y además de la dictadura. Segundo porque nosotros tenemos un marco legal muy disperso, muy atomizado. Es decir, muy pocas leyes y mucho decreto, mucha decisión del Poder Ejecutivo que se suman y van parchando, lo cual no da ninguna seguridad jurídica a ningún operador. Entonces, tener una ley, una ley marco, digamos, que reúna todo eso disperso en una única norma general parecía lo más indicado para ordenar un marco normativo muy disperso. Y tercero, una decisión política, programática del Frente Amplio en el Gobierno, atendiendo incluso recomendaciones internacionales de avanzar en la democratización de las comunicaciones y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión a través de los medios audiovisuales. La ley o el proyecto abarca a los servicios de comunicación audiovisuales. ¿Cómo definimos entonces el alcance? No está comprendida acá la prensa, no está comprendido un diario, ni un semanario, ni una revista. Estamos hablando de los medios electrónicos, los medios que dependen de permisos, licencias que otorga el Estado. Hablando de radio y televisión, digamos, a través de distintas plataformas. Pero sí, claramente hay que decirlo, y por eso no es una ley de medios en sentido estricto, no es una ley que regula la prensa, solamente la radio y la televisión en sus distintas formas. ¿Y qué capítulos principales tiene, desde el punto de vista del Gobierno, un texto tan amplio como el que decíamos, dónde tiene sus principales focos? Y primero, en el reconocimiento de derechos, tanto de los operadores, como de las personas frente a los medios, como incluso hay artículos sobre los derechos de los periodistas de esos medios, todo lo que tiene que ver con cómo se distribuye o cómo se accede a esas licencias, esas autorizaciones o registros, es decir, procedimientos, requisitos, criterios, en qué condiciones se usan esas frecuencias. Hay un capítulo innovador en materia de medios públicos, no hemos tenido hasta ahora una legislación expresa de para qué, qué objetivos, qué características, quién lleva adelante ese sector. Y, por supuesto, hay aspectos institucionales que hay que acompañar a estas regulaciones nuevas. Y yo diría que un centro fundamental de la ley tiene que ver con todo el capítulo de diversidad y pluralismo. O sea, hay un esfuerzo muy grande por establecer disposiciones que permitan un sistema de medios más diverso, y eso significa permitir el acceso de nuevos operadores en nuevas condiciones, como también limitar la excesiva concentración de medios. Ahora, ¿por qué el proyecto deja afuera de la regulación a los medios y a los contenidos que se distribuyen por Internet? Eso está dicho expresamente en el artículo primero. No son objeto de regulación en esta ley, y aparecen varios ítems, pero el primero que aparece es los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo Internet. Un canal de comunicación cada vez más utilizado por el público, ¿no? Incluso en nuestro país, donde a partir de la fibra óptica de Antel, a partir del plan Saibal, buena parte de la población accede a Internet, ¿no? Sí, no es una omisión, es una decisión. Ahí es un tema de mucha sensibilidad, hay poca claridad, diría, en el mundo respecto a cómo regular Internet para no afectar derechos fundamentales, y se quiso ser conservador en ese sentido. No es que no merezca una atención, no merezca atender el desarrollo que, incluso para proteger derechos, se está teniendo en Internet, pero en este momento esta ley solo alcanza los otros servicios de comunicación audiovisual. No vamos a regular Netflix, no vamos a regular YouTube, no vamos a regular servicios de radio y televisión que se transmiten a través de Internet en este momento. Algunos entienden que, efectivamente, es complicado que alguien pretenda regular contenidos por Internet, pero entonces eso da la pauta de que es complicado regular contenidos, porque si no se regula los que vienen por Internet, ¿por qué sí se van a regular los otros? ¿No hay entonces una discriminación hacia los contenidos que se producen acá, concretamente, en radio, en televisión, por ejemplo? Sí, no, 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 es claro que hay una diferencia, pero no es por discriminación, es simplemente por las dificultades de aplicación, por la novedad y por los riesgos que implica adoptar decisiones regulatorias en un terreno donde todavía no estamos muy claros. Eso no significa que no podamos avanzar sobre lo que sí tenemos claros. O sea, hay derechos de los niños que tenemos que proteger, y eso 100% de la población de acuerdo, que no podamos todavía tener claro hasta dónde, por ejemplo, en las nuevas tecnologías vamos a regular ese derecho, no significa que no podamos ir avanzando en lo que sí podemos. Bueno, vayamos a hablar de algunos de los debates que se han generado y algunos de los contenidos del proyecto. Una parte importante de la polémica gira en torno a qué tipo de limitaciones se establece a los contenidos. Recién aludíamos a eso, a raíz de por qué no los contenidos de Internet, pero lo cierto es que hay disposiciones en esa dirección y hay preocupaciones en esa materia. ¿Por qué? Resulta que hay varios artículos del proyecto que establecen garantías muy amplias de respeto a la libertad de expresión. Yo los tengo por acá, el artículo 7, el 13, el 14, el 15, el 16, incluso uno que está por otro lado en el proyecto, el 106, hablan claramente de libertad de expresión e información, prohibición de censura previa, independencia de los medios de comunicación, libertad editorial. Sin embargo, y acaban varias cosas en el sin embargo. Uno, llama la atención que en ningún pasaje del proyecto se invoca el artículo 29 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Textualmente no se invoca. Es un error que deberá ser, por supuesto, corregido. El artículo 29 es el que establece, es enteramente libre en toda materia, la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa. Eso no, a ver, si eso merece una nueva reacción en la ley, o mención, está bien, debe estar en los considerandos, en la exposición de motivos. Eso forma parte de la legislación marco que la ley lo toma como ya dado, no hay que repetir lo que la Constitución dice. Pero está claro con la referencia que haces vos, es que la ley es profusa. Si hay algo que hay innumerables menciones, y alguna gente ha dicho hasta reiteradas hasta el cansancio, y no es para ocultar intereses espurios, es reconocer los derechos a libertad editorial, libertad de programación, libertad de expresión, de todas las personas, y en particular de los operadores de medios de radio y televisión. Y eso expresa una voluntad política clara, hasta el hartazgo, digamos, de que el interés de la ley es garantista. Ahora, el artículo 6 detalla los principios y fines que orientarán la programación de los servicios de comunicación audiovisuales. Y entonces se menciona, por ejemplo, ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones, garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones, facilitación del debate democrático y promoción de la participación democrática en los asuntos públicos, elaboración y fomento de la producción de contenidos y aplicaciones nacionales, mediante el empleo de recursos humanos nacionales, artísticos, profesionales, técnicos y culturales, en fin. Son principios que no merecen objeciones. Pero una de las advertencias que se ha hecho, y creo que es de recibo, es que en principio resultan vagos, resultan imprecisos, lo que trae algún problema si lo atamos a algún otro artículo del proyecto. Por ejemplo, el 16, ¿no? Porque el 16 dice, libertad editorial, los titulares del servicio de comunicación audiovisual tienen derecho a libertad editorial, lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación, de conformidad a las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes a la comunicación audiovisual y a los fines y principios de esta ley. O sea que la libertad editorial queda condicionada por esos principios y fines que yo acabo de leer recién del artículo 6. A ver, esto de los principios y fines está en cualquier legislación de radio y televisión del mundo. Esto no es una novedad. De hecho, las legislaciones que tenemos actualmente lo incluyen. Yo creo que aquí es cierto que hay preocupación sobre este aspecto, pero estos son orientaciones, son guías. Acá no hay ninguna infracción por no cumplir esto. Si vos mirás después al final la parte de infracción y sanciones, esto no es de obligatorio cumplimiento en sentido estricto. Es decir, nadie va, ningún organismo regulador va a mirar o a medir en porcentaje cuánto de pluralidad o cuánto, ¿no? Acá claramente dice el artículo 6, la programación de lo mismo se orientará con principios. Estamos hablando, y yo lo he escuchado aquí mismo en la tertulia, son aspectos declarativos. No es por vago o impreciso. Es porque el tipo de disposición que hay acá, después tenemos que ir, sí, a los que tienen que ser precisos y taxativos, que son muy pocos, cuatro o cinco artículos. Este justamente es profeso declarativo, porque lo que está planteando es respecto a la responsabilidad de los medios en general, y no hay un detalle de cumplimiento, porque lo único que se aspira es que el medio de comunicación, en virtud de la importancia que tiene para la formación, por ejemplo, de opinión pública, fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de ejercicio de libertad de expresión, de garantías que todas las personas puedan opinar, de facilitar el debate democrático. Son cosas que, digamos, casi resultan obvias por un medio de comunicación. Claro, pero está establecido en ese artículo 16, que yo leí recién, que la libertad editorial debe enmarcarse en los fines y principios de esta ley, que parecería son los del artículo 6. Está bien, pero ¿te parece que alguien va a estar en contra de esto? No, no, en contra no. El asunto es cómo se mide, cómo se mide si se está cumpliendo o no. No hay infracciones. Si vos mirás el capítulo de infracciones y sanciones... ¿Hay alguna de las disposiciones del capítulo de infracciones y sanciones que podría interpretarse que alude también a esta posibilidad, no? Ustedes dicen que no, que no está previsto esto. No, lo que nosotros decimos es que en toda una ley de 183 artículos, y acá sí quiero ser muy enfático porque hay discursos que dicen innumerables limitaciones, excesivos controles, censura gubernamental, hay solo 5 artículos en todos los 183 que tienen algún tipo de sesgo en cuanto a restricciones, a las libertades y a los... Y son 5 artículos, estos sí, muy precisos, muy concretos y lo más taxativos posible, justamente como recomiendan los estandes internacionales, no vagos, para que después nadie pueda tener un margen de interpretación muy amplio, y están en función de defender 4, los derechos de los niños, y 1, la discriminación... O sea, cualquier... los discursos por discriminación y racismo. Vayamos a esos artículos, vayamos a las normas que regulan los contenidos y efectos de proteger los derechos de niños y adolescentes. Son los artículos 30 y 31, ¿no? Incluyendo el horario de protección al menor. ¿Por qué se va por este camino? ¿Por qué se elige este camino que incluye la ley? Primero porque ya hay en todas partes del mundo este mismo mecanismo. Es decir, países como Chile, como Estados Unidos, también como Argentina, como España, tienen el mismo mecanismo, el mismo horario, de 6 a 22, y las mismas exclusiones de ciertas imágenes, por ejemplo, que tienen que ver con violencia, en países democráticos de todo el mundo. Segundo, porque ya Uruguay lo tiene. Y además lo tiene desde hace años, y no por el frente amplio. Entonces, cuando saltan a decir que esto es una violación a la libertad de expresión y información, yo quiero recordarles a los oyentes que el Código de la Niñez y la Adolescencia, que ya incluye este tipo de exposiciones, también vinculadas a la publicidad, fue votado en el 2004, o sea que antes de la entrada del gobierno del Frente Amplio, y contó con el voto unánime de todos los legisladores. Y fue promulgado por Jorge Valle, con su firma. Y si vos mirás esos artículos, y yo, simplemente para un repaso rápido, artículo 11, artículo 96, artículos 181 a 185, del Código de la Niñez y la Adolescencia, incluyen restricciones, entre comillas, al ejercicio de los medios de comunicación, e incluso la prensa, que este no, incluso Internet, que este no, que plantean la reserva de la identidad del menor, que plantean limitaciones a la publicidad protagonizada por niños o dirigida hacia niños, que plantean el tema de la violencia en las imágenes de cualquier programa de televisión, también informativos. Y tercero, porque esto lo discutimos, y textualmente incluye lo que la propia Andebu, por ejemplo, aportó en discusiones en un comité técnico consultivo, para avanzar en este tema. El año pasado, desde la Presidencia de la República, instalamos un comité técnico consultivo para tratar los temas de regulación de niñez y medios, y ahí participaron universidades, sociedad civil, y también los empresarios y los periodistas. Sabiendo que es un tema de mucha sensibilidad, y que podía ser aspectos vinculados a la libertad de expresión, es que decidimos hacerlo así. Y a partir de esos debates, donde estuvo los representantes incluso de Andebu, que hoy critican estos artículos, el gobierno tomó textualmente las recomendaciones de ese comité técnico consultivo, incluyendo a UDAP y las agencias de publicidad, incluyendo a APU, los periodistas, textualmente las recomendaciones respecto a la agria protección menor, y respecto a qué aspectos de los contenidos, y estamos hablando solamente de imágenes violentas, y muy claramente definido violencia excesiva, truculencia, no es lo que decías tú, no es, no se puede pasar violencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Después viene alguien a interpretar y te puede matar, porque un debate político te lo quita. No, expresamente dice, sin perjuicio en la información de los hechos, las imágenes de violencia excesiva, tales como, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay un largo detalle que incluye A, violencia excesiva, entendida como violencia explícita, utilizada de forma desmesurada o reiterada, en especial si tiene resultados manifiestos de lesiones y muerte de personas y otros seres vivos, asesinatos, torturas, violaciones, suicidios o mutilaciones. Ese es solo el literal A, porque después sigue, truculencia, apología, exaltación y o incitación de la violencia y las conductas violentas, del delito o las conductas delictivas, pornografía, exhibición de escenas con actos sexuales explícitos, apología, exaltación o incitación de la pornografía, exhibición de consumo explícito y abusivo de drogas legales y legales, etcétera. Entonces, tres cosas breves. Primero, eso lo hicimos a partir, copiamos textualmente las recomendaciones de un comité, no lo escribió ningún censor, ni ningún burócrata, ni yo mismo, nadie. Eso fue acordado con representante Nandebu, de APU, de AUDAP, de las universidades públicas y privadas. Todos efectivamente estuvieron de acuerdo, porque algunos han señalado que no fueron normas que tuvieron el acuerdo de todas las partes. No es cierto, tengo las actas, están publicadas las actas en la web de presidencia y pueden consultar, porque además fue un espectáculo esa participación y yo quiero reconocer, sacarme su sombrero, por ejemplo, como un periodista como Fernando Vilar, que ha sido de los más criticados y además por eso me parece importante y valiente su participación ahí, que fue en representación de Nandebu. Y él estuvo en una conferencia de prensa donde se presentaron estas conclusiones. Hicimos un esfuerzo muy grande de acuerdo para limitar al mínimo las restricciones posibles a la libertad de información. Y esa es la redacción que se acordó y textualmente lo copiamos. ¿Y sabés de dónde sacamos la definición de violencia excesiva para que fuera muy preciso y no quedara librado a la interpretación? Ni de Venezuela, ni de Ecuador, ni de Chile. Y sacamos muchas cosas del manual del código de ética del canal 10. Hicimos un esfuerzo formidable. Entonces cuando D dice no, pero esto es una violación y están las actas del Parlamento y están diciendo... En este tema en particular hemos sido muy, 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 muy muy precavidos, muy participativos, muy transparentes y esto lo ha tomado quien ha llevado este tema es Diego Canepa, el prosecretario de la Presidencia, por supuesto con el Ministerio de Industria y han sido, junto con el Presidente, muy enfáticos en este tema de contenidos. Por eso la confusión aquella de mejor ley es la que no existe. Es decir, es porque en estos temas si tiene que haber algún tipo de limitación tienen que ser las mínimas posibles, tienen que estar muy claramente definidas y tienen que ser acordadas con todos los actores. Vayamos a otros de los artículos que efectivamente restringen en materia de contenidos. Usted señalaba que eran cinco. Hemos comentado hasta ahora el 30 y el 31. Pasamos ahora al 32 y el 33 que regulan la publicidad dirigida a niños o protagonizada por niños. Por ejemplo, el 32 dice En atención a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los mensajes publicitarios no deberán producirles perjuicio moral o físico. En consecuencia, su emisión tendrá las siguientes limitaciones y bueno, aparece una serie de puntos. Por ejemplo, no debe incitar directamente a los niños, niñas y adolescentes a la compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad. No debe animar directamente a los niños, niñas y adolescentes a que persuadan a sus padres o terceros para que compren productos o servicios publicitados ni prometerles premios o recompensas por ganar nuevos compradores y para citar un ejemplo más, no puede ser presentada de una manera que se aproveche de la lealtad de niños, niñas y adolescentes o de su confianza sobre todo en los padres, profesores u otras personas. No puede socavar la autoridad de estas personas y su responsabilidad. Esta normativa tan detallada porque son una cantidad de literales, ¿de dónde sale? Sale primero de un informe de ese Comité Técnico Consultivo, también está escrito eso, todo eso está copiado textualmente, y ese Comité Técnico Consultivo, y ahora entró en detalle de cómo se llegó a esa conclusión, lo toma de la experiencia de los países nórdicos particularmente, particularmente Dinamarca. Tomamos como referencia a partir de la propuesta de UNESCO y UNICEF que presidieron este Comité, porque además quisimos asegurarnos no solo las máximas garantías para todos los que participaron ahí, para sentirse cómodos, para sentirse que se podía debatir, sino para traer toda esa experiencia internacional, no arrancar de cero como siempre a veces hacemos. Entonces UNESCO y UNICEF presidieron ese Comité y trajeron la legislación más avanzada sobre el tema. Bueno, y ahí es donde aparece una de las críticas. Patricia Lucich, que fue presidenta de AUDAP, de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, hasta hace poco tiempo señalaba esta semana en el debate que organizó Asamblea Uruguay que ella tiene la impresión de que el Poder Ejecutivo lo que hizo fue importar un problema que Uruguay no tiene, el de los países nórdicos, y junto con ese problema inventado, se inventó la solución, se importó también la solución. O sea, ella aludía a que en Uruguay AUDAP tiene un código de autorregulación que se ha demostrado deficiente, decía, no conocemos denuncias, prácticamente no ha habido denuncias por abusos en el manejo de la publicidad dirigida a niños. ¿Por qué era necesario legislar en esta materia si ya hay un código de autorregulación de las agencias? No, precisamente porque no es suficiente que haya un código de autorregulación. Nosotros lo hemos destacado, perdón, y con Patricia estuvimos discutiendo en ese comité técnico y estuvimos discutiendo ahora en esa mesa. Efectivamente, yo creo que arrancamos de un punto de partida muy bueno, que no es lo que pasa a nivel de medios audiovisuales. No hay muchos medios de comunicación de radio y televisión que tengan sus propios códigos de ética. En realidad son la excepción. E incluso más, la ley toma, y Patricia Lucich lo ha reconocido, toma muchos aspectos que ese código de prácticas publicitarias incluye. Pero va más allá. No es solo el código de ética. Es que el propio código de ética no es solo autorregulación. Si lees el código de ética dice, primer punto, hay que cumplir con la legislación sobre la... Es que cualquier código de autorregulación no es, hago lo que quiero. En realidad nosotros acordamos con Patricia Lucich y con todos los intendentes del comité que el modelo que teníamos que impulsar no es ni de autorregulación estricto ni de regulación estricta, sino de corregulación. En el mundo se llama así a un esquema donde hay espacio a la regulación, da el norte, da los criterios generales, pero con un fuerte impulso a la autorregulación. Yo te diría que la frase sería toda la autorregulación que sea posible, es decir, que no actúe en los organismos estatales para hacer lo que tiene todo el mundo que hacer por voluntad propia, y que la regulación esté para actuar como un tribunal de alzada cuando alguien se desmadra. ¿Pero a partir de qué diagnóstico? ¿Tenemos un problema en Uruguay con la publicidad dirigida a niños? ¿O no tenemos? Es que yo creo que hay problemas, porque ahí hay un problema en realidad de si la gente, y eso lo sabes bien porque has abordado el tema de derechos del consumidor, la gente, los uruguayos no protestamos. Pero aún así, incluso aún así, y si bien agencias de publicidad que no son tan respetuosas como la agencia de publicidad de Patricia Lucich, es decir, no tenemos que tener ninguna regulación, de hecho, ella no niega que haya regulación, dice que es suficiente con la que hay, o sea, ya hay regulación y aceptada pacíficamente como el código de la niñez y la adolescencia. Lo que nosotros hicimos no es copiar e importar, nosotros dijimos, este es un tema, es importante, la sociedad civil decía, no debería haber publicidad para niños y las agencias decían debería ser solo autorregulación, en este caso sí no hubo un acuerdo, salvo en la publicidad no tradicional, que eso Patricia lo tiene que reconocer, en el tema de que haya publicidad no tradicional, chivos, en los programas infantiles, en eso hay unanimidad de criterios. Pero en lo demás había como dos posiciones muy fuertemente contrapuestas y el gobierno no eligió ninguna de las dos. En lugar de prohibir, nosotros quisimos regular y fíjate que estamos hablando de publicidad solamente en el horario de protección a menor y estamos hablando de y de eso dijimos, vamos a buscar alguna alternativa democrática, razonable, que sin impedir la publicidad para no, bueno, con todo eso que se habla de la defensa de la inversión publicitaria, de la creatividad uruguaya, etcétera, pero por lo menos de ciertos márgenes de protección a los niños y elegimos un camino intermedio y encontramos, y no es que lo importamos y salimos a buscarlo, nos pareció que el modelo de los países nórdicos en este tema podía ser un camino intermedio entre la prohibición y el que cada uno hace lo que quiere. La advertencia que hace Audap es que desde el punto de vista de la inversión publicitaria esta ley va a perjudicar a los anunciantes y a las empresas que quieren hacer publicidad acá y va a generar una fuga de la inversión publicitaria hacia otros países para que para pautar por ejemplo en los canales para niños o para adolescentes que vienen en el cable pero que son producidos afuera y que no quedan comprendidos por esta regulación la regulación vale solo para las señales producidas acá. Bueno, pero entonces mejorémoslo si es necesario a ver no lo dije al principio pero el presidente ha sido muy claro en las últimas audiciones miren que esto queremos transmitir la intencionalidad queremos transmitir el objetivo de esto para que no haya dudas no quiere decir que no haya cosas para mejorar es decir tanto el presidente como el prosecretario de la presidencia han sido muy claros miren que esto está abierto y bueno con mucho gusto porque yo quiero también decir cuando en el comité técnico consultivo nos pusimos a discutir estos dos polos digamos la discusión y nosotros dijimos señores vamos a tratar de señores y señoras vamos a tratar de poner un punto intermedio Audap también estuvo de acuerdo con estos puntos y por eso está en el informe final porque el planteo fue y si tuviéramos que regular Audap y CUAM que es la otra gremial si tuviéramos que regular si el gobierno optara por no solo autorregulación sino algún tipo de regulación ¿cuál sería aceptable? y ellos firmaron esta propuesta enseguida continuamos en entrevista con Gustavo Gómez asesor de la Secretaría de la Presidencia de la República en Políticas de Comunicación con él seguimos analizando algunos aspectos del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual a pocos meses del comienzo del proceso electoral el gobierno abrió un frente de discusión fuerte cuando envió al Parlamento el proyecto de ley de los servicios de comunicación audiovisual que muchos denominan ley de medios varios de sus capítulos especialmente la eventual regulación de algunos contenidos ha dado pie al rechazo de distintas instituciones y ha abierto incluso matices observaciones dentro del propio Frente Amplio seguimos en diálogo con Gustavo Gómez asesor de la Secretaría de la Presidencia de la República en Políticas de Comunicaciones que fue uno de los redactores del proyecto y con él estábamos analizando justamente puntos varios de los que han sido mencionados en materia de restricciones a la libertad de expresión a la libertad de prensa riesgos que podría incluir el proyecto en esa materia avancemos un poco más veamos por lo menos dos ejemplos más las normas que obligan a los medios a incluir porcentajes mínimos de programas de producción nacional en el caso de la televisión y porcentajes mínimos de música nacional en el caso de las radios ¿de dónde de dónde se toman estas referencias para incluir esto que evidentemente sí son condicionamientos a los contenidos? Sí, pero no tiene que ver con lo otro está bien contenidos pero cuando se hacen críticas por el tema de libertad de expresión estamos hablando de esta ley como digo tiene cinco artículos nada más y no hay nada que tenga que ver con la labor periodística o informativa de hecho estamos hablando de ciertas imágenes dirigidas a niños pero no la información no el debate político sí tiene que ver con contenidos pero no tiene que ver con veracidad con imparcialidad de la información es decir condicionamientos a la calidad esto tampoco tiene que ver con la calidad de la información y no define si está buena o mala la programación pero sí hay un aliento y una exigencia mínima respecto a la defensa de la producción nacional audiovisual esto a ver los orígenes en realidad no son ni siquiera nuestros en el mundo hay muchos países que tienen legislación que protege la producción nacional frente a la producción extranjera de hecho incluso en el marco de la OMC de la Organización Mundial del Comercio países como Canadá o Francia los países francófonos para evitar la homogenización de contenidos de habla inglesa concretamente de la industria de Hollywood establecieron lo que se llama la excepción cultural esto de la televisión y la radio no es una mercancía como autos o carne estamos hablando de factores que tienen que ver con la identidad nacional que tienen que ver con la cultura que tienen que ver con la libertad de expresión no pueden ser manejados como una simple mercancía más y por tanto para estos tipos de servicios hay una excepción si no valen las reglas del mercado la convención de diversidad cultural de la UNESCO aprobada en el año 2005 y ya vigente para nuestro país no solamente reconoce el derecho de los estados a proteger la producción nacional frente a la producción extranjera sino que lo plantea como una obligación es decir ese es el marco general de disposiciones que lo que tratan es de establecer ciertos mínimos para que la producción nacional y por supuesto la mano de obra nacional el valor agregado nacional la creatividad nacional tenga espacios en los medios de comunicación audiovisuales países como como Francia y Canadá los nombraba tienen este tipo de legislación pero otros países de América del Sur también y nosotros estamos siguiendo ese camino ahora veamos algunos ejemplos en el caso de la televisión se establece que en los servicios de televisión comerciales al menos el 60% de la programación total emitida por cada servicio deberá ser de producción o coproducción nacional sin contar la publicidad y la autopromoción y después se detalla algo similar para los servicios de televisión público y luego pautas comunes a servicios de televisión comerciales y públicos ahí se dice que al menos el 30% de la programación nacional establecida en los párrafos anteriores deberá ser realizada por productores independientes no pudiendo concentrar a un mismo productor independiente más del 40% de ese porcentaje en un mismo servicio de radiodifusión de televisión y aquí entramos en lo que más allá de que pueda disponerse o no mínimos de producción nacional algunos han dicho como ejemplo de lo hiper reguladora que termina siendo esta ley el detallismo al que termina ingresando porque si leemos el párrafo siguiente todavía hay un ejemplo más fuerte aún dice un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser estrenos de ficción televisiva y o películas cinematográficas y de esta al menos un 50% deberá ser de producción independiente para cumplir con este requisito el comienzo de la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre las 19 y las 23 horas lo que no aplicará para el caso de ficción destinada a niños niñas y adolescentes no se le fue la mano no bueno a ver pero pongámonos de acuerdo porque algunos critican porque hay cosas muy vagas y muy amplias y muy declarativas y después otros dicen esto es ultra reglamentarista acá hay una por supuesto que hay opciones que hemos tomado a mi juicio y a juicio el gobierno este cuanto más preciso uno sea a través de una ley formal votada por un parlamento democrático como el que tenemos da mayores garantías a todos los operadores que decisiones que dependen del humor del gobierno de turno como son los decretos entonces por supuesto que de punto de vista ideal uno dice ¿por qué no aprueban una ley marco que establezca los principios generales y luego eso después se instrumenta veía reglamentos? y porque eso no da garantías ni seguridad ni previsibilidad jurídica a nadie que es lo que todo el mundo está pidiendo y nosotros también es cierto que esto es muy detallado pero no es en desmedro de las garantías sino al contrario para dar garantías para que no quede librado como en la cuestión del contenido a ninguna interpretación posterior a partir de cambios de gobierno si no establecido previamente por ley ¿se entiende? o sea la precisión en este sentido ¿a este extremo se llega en otros países a fijar horarios a fijar mínimo de dos horas a distinguir entre producción independiente y qué porcentaje de todo lo que se emite puede ser de una productora independiente? bueno no tienen por qué ser todos igual ese es el camino que hemos elegido nosotros pero claramente los porcentajes si están en la legislación etcétera acá nosotros insisto lo que quisimos es ser muy claros y no dejar librado la interpretación posterior los objetivos que tiene esta legislación en materia de promoción de la producción nacional audiovisual y por supuesto que incluimos la producción independiente porque entre las entrevistas que puede tener tengan con los productores audiovisuales porque en general han salido en la prensa las posiciones críticas pero las posiciones favorables no han salido en la prensa escrita por ejemplo que ha trocado bastante el tema y si vos revisás todos los diagnósticos de lo que era el clúster audiovisual de los productores de audiovisual todos coincidían en que tenemos un país que ha crecido mucho en la producción audiovisual que la creatividad por supuesto ha demostrado con premios etcétera la calidad de nuestra programación de nuestra producción nacional hay una serie de fondos positivos alentadores nunca suficientes para todo lo que hay que hacer pero hay una política de fondo para la producción pero el cuello de botella en todos los informes y los diagnósticos de los consultores internacionales contratados coinciden en que el cuello de botella es la difusión la distribución de esa gran producción Andeú sostiene que este tipo de normas incluidas en la ley no solo supone una afectación a la libertad de programación y de empresas sino condiciona eventualmente la calidad de los servicios que tienen derecho a exigir los espectadores y determina un subsidio que las empresas privadas soportarán indebidamente o sea un subsidio adicional un costo que se les carga a las empresas privadas de sostenimiento de la producción nacional pongamos estos números cuando uno dice el 60% estamos hablando del 30% de música nacional en la radio y estamos hablando del 60% de la producción audiovisual nacional tal vez para la gente que no conozca parezca una locura pero hoy estamos en 50% o sea no estamos pensando ni siquiera metas excesivas no es no es confiscatorio esto eso me parece excesivo esas críticas y otra cosa no hay una contradicción por el lado de que se establecen estas normas con respecto a los contenidos y no hay mínimos de producción nacional en cuanto a la publicidad que se emite en los medios uruguayos si he escuchado he escuchado críticas en sentido bueno son cosas que tal vez se puedan proponer en el parlamento quiero decir la lógica es la misma si se va por un camino debería aplicárselo también a la publicidad la lógica es la misma yo creo que acá por eso digo no tiene que ver con libertad de expresión podrá haber cuestionamientos intereses legítimos comerciales de los empresarios de ciertas exigencias que antes no había que ahora van a haber pero vuelvo a decir no tiene nada que ver con libertad de expresión ¿está bien? es con libertad de empresa este a mi juicio hay insisto cosas para mejorar tal vez sean las cosas para mejorar pero no es una innovación nuestra esto pasa en otros países y tiene como finalidad desarrollar la industria nacional para terminar esta conversación esta mañana a propósito de normas artículos del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual eventualmente restrictivos de la libertad de expresión o de los contenidos en términos más generales el artículo 138 se refiere a la autorregulación ética dice los titulares de servicios de comunicación audiovisual deben regir sus actividades conforme a códigos públicos de normas éticas los cuales pueden ser de carácter individual de un titular o de carácter colectivo o sea se innova se establece de ahora en adelante la obligación de que cada medio tenga un código de ética y que este sea conocido y luego se agrega el contenido de dichos códigos será determinado libremente por cada prestador teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley no hay una contradicción allí o sea se le dice al medio de comunicación usted puede disponer libremente su código pero cumpliendo con las bases y principios y derechos que reconoce y promueve la ley empecemos por lo primero ¿cuántos medios de radio y televisión tienen códigos de ética que los oyentes conozcan? segundo ¿cuántos medios de comunicación de radio y televisión tienen códigos de ética aunque no sean públicos? casi ninguno entonces cuando se habla de autorregulación y yo creo en la autorregulación y este gobierno cree y justamente esto lo que busca es auspiciar una mayor autorregulación justamente para evitar que después alguien regule cuanto más autorregulación mejor menos tiene que actuar el Estado esa es la idea pero nadie tiene código de ética eso es cierto y es seguramente necesario para la relación entre el medio y el público que haya un código de ética explícito ahora aquí ustedes le están imponiendo a ese código de autorregulación le están imponiendo pautas entonces lo que estamos poniendo es que tiene que haber ese código de ética y además estamos por supuesto de acuerdo en que el Estado tiene que definir cuál es el código de ética y mucho menos ningún organismo regulador creado por la ley va a controlar el código de ética está claro que aquí no hay ninguna disposición y estamos en contra de que el Estado sea después el que controle a ver si el código de ética se cumple ahora autorregulación Emiliano no es hago lo que quiero o sea estamos hablando de principios el Estado no está diciendo sigan este código de ética está hablando de reconocimiento de derechos o sea un código de ética de autorregulación es aceptable que diga mire no me importa el derecho de los niños y yo hago lo que quiera aún cuando vas a encontrar el derecho de los niños eso es lo que está diciendo esto nada más principios y derechos generales no está imponiendo un código de ética está diciendo en este rumbo y cuál es el rumbo lo que va a aprobar un parlamento constituido democráticamente y en términos generales no particulares yo creo que ahí entiendo la preocupación créeme que entiendo la preocupación pero me parece que simplemente lo que se está dando es una orientación hacia allá todo lo demás va a ser definido libremente por el medio para terminar por hoy dejando afuera diría que buena parte del proyecto para otras entrevistas me detengo en otro de los focos de polémica que es el Consejo de Comunicación Audiovisual que se crea que está previsto en los artículos 58 al 68 un consejo que tiene entre sus potestades la de controlar el funcionamiento de los medios de comunicación a la luz de esta ley la preocupación tiene que ver con la forma de integración que se ha previsto para ese consejo demasiado dependiente demasiado ligado al poder ejecutivo yo creo que este es un elemento clave de la legislación y merece toda la atención como la tiene y como la tiene tu pregunta para los oyentes que no han leído la ley de los 5 miembros de la comisión 3 incluyendo el presidente serán designados por el presidente de la república en acuerdo con el consejo de ministros previa veña de la cámara de senadores otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales funcionales y técnicas por un número de votos equivalente a dos tercios de los integrantes de dicha cámara y de los restantes uno será delegado del ministerio de industria y minería y el otro del ministerio de educación y cultura exacto una cosa que se ha dicho mal acá la mayoría no es elegida directamente por el poder ejecutivo de los 5 3 requieren veña del senado y mayorías especiales dos tercios sin embargo debo ser claro en que ha recibido críticas tanto de los empresarios como incluso de la sociedad civil en la comparecencia ante la comisión de industria y yo creo que es un elemento tan importante ya lo ha dicho también mencionado el presidente si esto es un tema que se pueda mejorar en aras de dar las máximas garantías ¿verdad? de independencia de este organismo para luego aplicar esta ley aunque la legislación sea muy restrictiva muy mínima y precisa son pocos artículos también importa bien quién lo va a interpretar y entonces acá si es necesario revisar a mí me parece que es necesario atender esas críticas para dar las máximas garantías a todos los actores una posibilidad sería que todo este consejo de comunicación audiovisual fuera nombrado por el parlamento directamente por si es una de las alternativas que se ha propuesto yo creo que cuando acá hay una intencionalidad definida de que esto esté lo más independiente posible del poder ejecutivo está claro por eso la mayoría no son designados directamente por el poder ejecutivo pero ha habido aportes en sentido de que habría que mejorar incluso más eso y yo creo que es de recibo ya que en más de una ocasión a lo largo de la entrevista usted dijo el proyecto está para ser evaluado pensado eventualmente mejorado cuán amplia es esa disposición de parte del oficialismo se lo pregunto porque desde la oposición el partido nacional por ejemplo ha reclamado un tema como este es muy importante una ley de servicios de comunicación audiovisual es muy importante y debería salir con el consenso más amplio posible si no por unanimidad ¿ustedes comparten esa filosofía? por supuesto es un tema fundamental entonces visto de otra manera ¿este proyecto de ley puede llegar a salir simplemente con la mayoría del frente amplio? y mira Emiliano esto ahora está en la órbita del parlamento ya no el poder ejecutivo estoy transmitiendo de alguna manera lo que los que definieron este proyecto de ley como te digo en consulta con el presidente por supuesto pero es el prosecretario de la presidencia el ministro Kramerman y el viceministro Tuño ya eso lo pasaron al parlamento esto obviamente ahora depende de lo que se discuta allí allí es la multipartidaria más grande es el parlamento sí pero el frente amplio tiene mayoría propia y puede sacar adelante la ley yo he escuchado al presidente de la comisión de industria Carlos Varela diciendo estas mismas cosas estamos abiertos queremos que esto sea con máximos apoyos ¿qué va a pasar con eso finalmente? no sé porque seamos claros hay gente hay partidos políticos que ya se oponen a esto antes siquiera de haberlo presentado y que se oponen ahora y ya dicen que van a derogarlo cuando se apruebe sin siquiera saber si va a mejorar si va a ser te pongo ese punto de partida la voluntad es los máximos acuerdos posibles pero del otro lado no veo mucho esfuerzo por hacer acuerdos y yo creo que están equivocados justamente yo creo que este es un tema que debería ser una política de estado y que les pediría que hagan todo el esfuerzo posible aún en la discrepancia de mejorarlo antes que tirarlo a la basura simplemente sin leerlo Gustavo Gómez asesor de la Secretaría de la Presidencia de la República en Políticas de Comunicaciones le agradezco que nos haya acompañado esta mañana volvemos a conversar con usted con otros representantes del Poder Ejecutivo porque el proyecto requiere más análisis todavía hay otros capítulos importantes que quedan para nuevos enfoques